¡Ráfalo! Un poeta cantor una vez dijo de acá de Bellavista, Bellavista mi tierra hermosa, mi lindo pueblo natal. Qué cosas lindas, hay tantos artistas, tantos pintores, tanta gente que le da mucha importancia a la cultura y con esto aún más, qué linda estás Bellavista. Seguramente no dejaremos de ser nunca la postal natural de la provincia de Corrientes teniendo este tipo de eventos. Por eso muchas gracias a ustedes que han venido a apoyar esto y a toda la gente que van a recorrer los estandos durante todos los días de esta primera feria municipal del libro. Señoras y señores, ballet folclórico municipal y van a interpretar... Todo bicho que anda en el campo come el carancho, come el carancho y me niña buena pa'l fuego, come el carancho, come el carancho. Soy santiagueño de silípica, y encombió el dinero del pago sin dinero. Toda quinta quinceañera siempre es madriera, siempre es mañera. Cuando era chancó, llegó al atribillo, iba a cantar, todo me la pasó contiendo. Pa' bailar, no pa' cualquiera, la chacadera, la chacadera. Que es la chacadera, si la chacadera, la chacadera, la chacadera. Cabrón, chiquete en el monte, siempre se esconde, siempre se esconde Porque el maldito se descuida, lo pone el hombre, lo pone el hombre Desde Quimí, a su chocoral, va a llegar seguro, mejor andar sin amor Toda chiquita quinceañera, siempre es mañana, siempre es mañana Cuando el carnaval ya se avecina, ande por donde ande, me vuelvo a pasar la vida Pa' bailar, no pa' cualquiera, la chacarera, la chacarera Del Sanchamumá, asentí amigo, chiquita, churita, ven y contente conmigo Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Adelante! Vengan al frente Vengan al frente Reciban desde el público ¡Maravilloso! Gracias por el trabajo Gracias por embellecer Bellavista con esta danza Miren lo que son Estos chamabeseros Si se supiesen La cantidad de trabajo Que lleva Y cuando lo hacen Con pasión Es mucho mejor Seguramente Seguimos recorriendo La Feria Municipal Del Libro Vemos el sector Con 50% de descuento Acá están los títulos Vamos a hacer Un vistazo de cerca Tienen toda la variedad de libros que hay Tenemos algo de ciencia ficción Tenemos algo de periodismo Literatura clásica Otra área con 30% de descuento en libros de ediciones más modernas Este es el vector de ediciones B Sectores de Lido Estuvimos viendo lo que es toda la parte de ediciones B Tienen que grabar su primer Tienen que grabar su primer lugar Tienen que grabar su primer lugar Están recorriendo una parte de área de toda la parte legal acá con libros para abogacía Un sector de niños para niños de una muy baja edad, no sé, de infantes, chicos de 2, 3, 4, 5 años Libros para colorear, libros de cómics, acá tenemos toda la parte del sector de cómics para el sector más adolescente Toda la parte de cocina Libros de cuento Pero aquí está la parte de ofertas, 3 libros por 50 pesos Toda la parte de libros biográficos Sector de terror clásico, acá tenemos a escritores como Stephen King, Ken Follett John Griezmann Escritores españoles, franceses también, italianos, Humberto Eco, entre otros Estos Big Zero también se pueden encontrar Bueno, miren lo que es este libro Grande, ¿no? Sí, de un gran actor Libro de viajes Libro de viajes Actores clásicos Luego con una hermosa decoración acá de cuadros de artistas locales Y música ambiental de jazz, obviamente Esto es un poco de todo lo que se puede encontrar acá en la espira de libros Y obviamente lo estás viendo primero por movida y avistensa Música Música